Estas imágenes ocurrieron en Aucalpa, en el Estado de México. Un vehículo sin frenos, o por lo menos sin frenos de mano, se impactó contra un muro en la parada conocida como el campamento. En un video difundido en redes sociales, se observa el automóvil que desciende por una pendiente hasta que ¡pum! choca contra el muro de contención. Miren nada más ahí.